expresa lo siguiente, como familiares del personal del establecimiento penitenciario número 8, estamos muy resentidos con lo que la gente dice sobre dicho personal y sobre todo con los comentarios de algunos medios de prensa. Nosotros apoyamos y acompañamos a todo el personal del establecimiento en este mal momento y esperamos que los hechos se esclarezcan. Llegando a la verdad lo antes posible porque estamos seguros que el personal de este establecimiento de ninguna manera es capaz de cometer los hechos que se le atribuyen. Cabe agregar que aquí se encuentran alojados personas como las que le quitaron la vida al remisero Ponce, a Néstor Gorbal, a un matrimonio de ancianos en La Paz, también personas que abusaron de una discapacitada en San José, que secuestraron a una estudiante y hasta personas que abusan de sus propios hijos y jastros, sobrinos o niños indefensos, además de ladrones, traficantes, entre otros. Más allá de los delitos cometidos, los internos de este establecimiento tienen muy buen comportamiento y muchos son personas de bien que por algún error que cometieron están alojados aquí. Es por eso que debido al buen comportamiento cuando trasladan al interno multireincidente en cuestión y lo alojan a un pabellón común, los demás internos en unas horas lo obligan a salir del pabellón por su mal comportamiento y así es enviado al pabellón de castigo donde comienza su espectacular historia. También es muy común que este sector, los internos, se autoagredan de distintas maneras con el único objetivo de ir a un centro asistencial, hospital u otro lugar donde se vean más cercanos a la libertad. Reiteramos, lo único que pedimos es que la justicia actúe como debe y con rapidez para que los hechos que se esclarezcan lo antes posible y el personal del establecimiento pueda demostrar que no es cierto los aberrantes hechos que se le atribuyen, esto es enviado por parte de familiares de agentes penitenciarios.